Hasta pronto, juntos siempre mis amigos Los bisbas de colés hasta Bayona Había un zamato que y me samiz de la ni Rendezvous por la feria y sin frontera El sabor de mi rumba para ustedes La fiesta va a poder lanzar de Mavey Oh nela, oh nela, oh nela Alma loca, oh nela, oh nela Volare, oh oh, cantare, oh 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 Felice lista del azul El amor El amor El amor Gracias.